La mejor manera de decirte quiero es poder cantarte Música romántica Poder estrecharte junto a mi cuerpo y decirte mil cosas Y llenarte de besos La mejor manera de decirte todo de una forma hermosa Lo que por ti siento es poder cantarte música romántica Y nomás con música llenarte de besos Porque con música romántica Se engrandece el amor Y se llena de ternura el alma Melodía de amor Pasión que me desgarra Oración para dos Que de verdad se aman Porque con música romántica Te puedo acariciar Aunque lejos me vaya Y hasta te puedo besar Aunque me hagas paleta Porque mi voz estará Muy dentro de tu alma Música Mi amigo Pancho Muchísimas gracias por la oportunidad Feliz de 30 años mi viejo Ánimo Edwin déjame decirte Muchísimas gracias De todo corazón Porque firme Vale Esa Ay amor Porque con música romántica Se engrandece el amor Y se llena de ternura el alma Melodía de amor Pasión que me desgarra Oración para dos Que de verdad Que de verdad se aman Porque con música romántica Te puedo acariciar Aunque me hagas paleta Hasta te puedo besar Aunque lejos me vaya Porque mi voz estará Porque mi voz estará Muy dentro de tu alma Porque con música romántica Se engrandece el amor Y se llena de ternura el alma Melodía de amor Pasión que me desgarra Pasión que me desgarra Oración para dos Que de verdad Y puro grupo firme Oigan Ajá Ay, alma Uuuh Como duele Música 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 El amor nos vuelve mensos Entre más amor más celos Y entre más celos más llanto Sufriendo por amar tanto Luchando por controlarme Las dudas querían matarme Mi enemigo era el amor Perdí a su amor por sonso Por reclamar de lo tonto Y también le di cobarde Le dije tantas tonteras Pude de mi compañera No me fui aunque me corriera Mi enemigo era el amor Y por amor Le lloré como un chiquillo Para pedirle perdón Su corazón Lastimado y ofendido Me negaba su cariño Ay Dios mío Qué dolor Se regresó Se regresó Y con el llanto en los ojos Me abrazó Y me dijo amor Juro ante Dios Mi universo y mi destino Es tu amor y tu cariño Ya razona por favor Y por amor Le lloré como un chiquillo Para pedirle perdón Su corazón Su corazón Su corazón Lastimado y ofendido Me negaba su cariño Ay Dios mío Qué dolor Y me negaba su amor Se regresó Y con el llanto en los ojos Me abrazó Y me dijo amor Juro ante Dios Mi universo y mi destino Es tu amor y tu cariño Ya razona por favor Santa María Santa María Y lloré Y lloré Y lloré Y lloré Mi amor En un mar lleno de lágrimas Y náfragó Una pasión que terminaba No le hago al mar No le hago al mar Quiero llorar Pero la recuerdo Cuando se fue Me pasaba hasta el aire Pero más tus besos A lo mejor La sigo amando Y me duele saberlo Por eso voy A besar otros labios Mientras lloro por dentro Mi corazón Sufre una pena Pero lo hace en silencio Porque cobró El amor que me daba Cada cariño y beso Puro sabor Compadrita Un panillo En un mar lleno de lágrimas Y náfragó Y náfragó A besar otros labios Mientras lloro por dentro Mi corazón Sufre una pena Pero lo hace en silencio Porque cobró Porque cobró El amor que me daba Cada cariño y beso A cada cariño y beso Santa María Mientras lloro y beso No sé cómo puedo hacer para encontrarla Su aroma, su perfume está entre mi almohada Mi recuerdo su huella dejó y de mi cama desapareció Solo recuerdo que aquello pasó una noche cualquiera Caminando voy mirando para todos lados Como un loco, como un tonto, preguntando Que si alguien la ha visto pasar, que si alguien la ha visto llegar Si me preguntan suelo contestar, fue una noche cualquiera Aquella noche el calor empezó, el frío en mi cama desapareció Dejé que a mi alma entrara el amor sin saber quién era Entre sus brazos libre de pasión, me perdí en el tiempo que vive el amor Quisiera encontrarla pero pienso yo, fue una noche cualquiera Y fue una noche cualquiera mamacita Pero no con cualquiera Sino contigo preciosa Caminando voy mirando para todos lados Como un loco, como un tonto, preguntando Si alguien la ha visto pasar, que si alguien la ha visto llegar Cuando preguntan suelo contestar, fue una noche cualquiera Y aquella noche el calor empezó, el frío en mi cama desapareció Dejé que a mi alma entrara el amor sin saber quién era Y entre sus brazos libre de pasión, me perdí en el tiempo que vive el amor Quisiera encontrarla pero pienso yo, una noche cualquiera Aquella noche el calor empezó, el frío en mi cama desapareció Dejé que a mi alma entrara el amor sin saber quién era Y entre sus brazos libre de pasión, me perdí en el tiempo que vive el amor Quisiera encontrarla pero pienso yo, fue una noche cualquiera Desde Pasantana hasta Hermosillo, oiga Que arriba el baño del Yaqui Que andino que la ha hecho muda con Pampancho, arriba en la ruta Lo dio señora, por todos y mi pueblo Muchísimas gracias por todo Vámonos Sinaloa y Charola juntos Como siempre es en la unión Puro chirrioso, oiga, puro chirrioso Santa María Santa María Sabecito, 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 sabe, 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 sube Sube, 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 sube la más Y va Y lloré, cuando la vi que se marchaba No hubo poder, que su decisión cambiara Y lloré, mi amor, en un mar lleno de lágrimas Y náufrago, una pasión que terminaba No le hago al mar, que ni quiero llorar, pero la recuerdo Cuando se fue, me pasaba hasta el aire, pero más tus besos A lo mejor, la sigo amando y me duele saberlo Por eso voy, a besar otros labios mientras lloro por dentro Mi corazón, sufrió una pena pero lo hace en silencio Porque cobró, el amor que me daba cada cariño y beso Puro sabor, compadrito Pancho Música Música Aúgué mi amor, en un mar lleno de lágrimas Y náufrago, una pasión que terminaba No le hago al mar, que ni quiero llorarla, pero la recuerdo Cuando se fue, cuando se fue, me pasaba hasta el aire, pero más tus besos A lo mejor, la sigo amando y me duele saberlo Por eso voy, a besar otros labios mientras lloro por dentro Mi corazón, sufrió una pena pero lo hace en silencio Porque cobró, el amor que me daba cada cariño y beso Santa María Música 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 El amor nos vuelve mensos, entre más amor más celos Y entre más celos más llanto Música Música Sufriendo por amar tanto, luchando por controlarme Las dudas querían matarme, mi enemigo era el amor Música Perdí a su amor por sonso, por amarme a lo tonto Y también le vi cobarde Música Música Le dije tantas tonteras, pude de mi compañera No me fui aunque me corriera, mi enemigo era el amor Música Y por amor, le lloré como un chiquillo para pedirle perdón Música 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 Lastimado y ofendido, me negaba su cariño Ay Dios mío, qué dolor Se regresó Y con ella entre los ojos, me abrazó y me dijo amor Juro ante Dios Mi universo y mi destino, es tu amor y tu cariño Ya razona por favor Y puro grupo firme oiga Ay amor Uhhh La mejor manera de decirte quiero es poder cantarte Música romántica Poder estrecharte junto a mi cuerpo y decirte mil cosas Y llenarte de besos Música romántica Y nomás con música Llenarte de besos Porque con música romántica Se engrandece el amor Y se llena de ternura el alma Melodía de amor Pasión que me desgarra Oración para dos Que de verdad se amante Que de verdad se aman Porque con música romántica Te puedo acariciar Aunque lejos me vaya Y hasta te puedo besar Aunque me hagas paletar Aunque me hagas paletar Porque mi voz estará Muy dentro de tu alma Mi amigo Pancho Muchísimas gracias por la oportunidad Feliz estas 30 años mi viejo Ánimo Edwin déjame decirte Muchísimas gracias De todo corazón Porque firme Vale Esa Ay amor Música Música Porque con música romántica Se engrandece el amor Y se llena de ternura el alma Melodía de amor Pasión que me desgarra Oración para dos Que de verdad se aman Música Porque con música romántica Te puedo acariciar Aunque me hagas paletar Hasta te puedo besar Aunque lejos me vaya Porque mi voz estará Muy dentro de tu alma Porque con música romántica Porque con música romántica Se engrandece el amor Y se llena de ternura el alma Melodía de amor Pasión que me desgarra Oración para dos Oración para dos Que de verdad Y puro grupo firme Y se llena de ternura el alma Ay amor Uhhh Como duele Desde Mosillo Sonora Miran amigo Karim León Y es un honor para mi Compartir una noche cualquiera Con el maestro Maestro Pancho Barras No sé cómo puedo hacer Para encontrarla Su aroma Su aroma Su perfume está Entre mi almohada Mi recuerdo Su huella dejó Y de mi cama desapareció Solo recuerdo Que aquello pasó Una noche cualquiera Caminando voy Mirando para todos lados Como un loco Como un tonto Preguntando Que si alguien la ha visto pasar Que si alguien la ha visto llegar Si me preguntan suelo contestar Fue una noche cualquiera Aquella noche el calor empezó El frío en mi cama desapareció Dejé que a mi alma entrara el amor Sin saber quién era Entre sus brazos Vibre de pasión Me perdí en el tiempo Que vive el amor Quisiera encontrarla Pero pienso yo Fue una noche cualquiera Fue una noche cualquiera Mamacita Pero no con cualquiera Sino contigo preciosa Caminando voy Mirando para todos lados Como un loco Como un tonto Preguntando Que si alguien la ha visto pasar Que si alguien la ha visto llegar Cuando preguntan suelo contestar Fue una noche cualquiera Y aquella noche el calor empezó El frío en mi cama desapareció Dejé que a mi alma entrara el amor Sin saber quién era Entre sus brazos Vibre de pasión Me perdí en el tiempo Me perdí en el tiempo Que vive el amor Quisiera encontrarla Pero pienso yo Fue una noche cualquiera Fue una noche cualquiera Aquella noche el calor empezó El frío en mi cama desapareció Dejé que a mi alma entrara el amor Sin saber quién era Entre sus brazos Vibre de pasión Me perdí en el tiempo Que vive el amor Quisiera encontrarla Pero pienso yo Fue una noche cualquiera Desde Pasantana Este hermosillo oiga Y arriba el baño del yaqui Y aquí andigo que la ha chasnuda Con Juan Pancho Arriba en la ruta Lo dio señora Por todos mi pueblo Muchísimas gracias por todos Vámonos Sinaloa y Sarora juntos Como siempre es en la unión Puros chérreos oiga Puros chérreos Choy Santa María Santa María Sabecito, sabecito, sabecito Sabe, 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 sube Sube, 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 sube Sube, 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 sube Y va Échale, compadito Pancho Barranza Y lloré Cuando la vi que se marchaba No hubo poder Que tu decisión cambiara Ahorre mi amor En un mar lleno de lágrimas 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 Una pasión que terminaba No le hago al mar No le hago al mar No quiero llorar Pero la recuerdo Cuando se fue Me faltaba hasta el aire Pero más tus besos A lo mejor La sigo amando Me duele saberlo Por eso voy A besar otros labios Mientras lloro por dentro Mi corazón Sufrí una pena Pero lo hace en silencio Porque cobró El amor que me daba Cada cariño y beso Puro sabor Puro sabor Compadrita Un pancho Más 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 Joder, mi amor En un mar lleno de lágrimas Y naufragó Una pasión determinada No le voy a marcar ni quiero llorarla Pero la recuerdo Cuando se fue me guardabas del aire Pero más tus besos A lo mejor La sigo amando y me duele saberlo Por eso voy a besar otros labios Mientras lloro por delito Mi corazón Sufre una pena pero lo hace en silencio Porque cobró El amor que me daba cada carece y beso Santa María Si, 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 si Sufre una pena Mi que más La sigo amando y me duele saberlo La sigo amando y me duele saberlo Gracias.